Desde el Departamento de Protección Civil y Bomberos, encabezado por Luis Andrés Rivas Castillo, recomiendo observar las medidas preventivas ante los cambios en la temperatura, que causan frecuentemente alteraciones en la salud en este municipio, especialmente a los grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El hombre ha registrado temperaturas en los últimos días, aproximadamente 10 días atrás, de hasta 28 hasta 29 grados centígrados. Entonces, por ahí las recomendaciones son usar ropa clara, flojita, estarse hidratando constantemente, no hacer ejercicio durante las horas de donde los rayos UV están un poquito más fuertes, que es en el lapso de las 12 a las 17 horas más o menos. Por ahí procurar siempre estar en una sombra, usar gorra, paraguas, sombrilla, lo que sea para protegerse de los rayos UV. Para B15 Noticias, Minerva Gutiérrez. Gracias. 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 Para B15 Noticias, Minerva Gutiérrez.